La trama legal que rodea a César Bono y su intento por recuperar una propiedad ocupada ilegalmente dio un giro sorprendente. Jessica López, la inquilina señalada por el actor, decidió cambiar el rumbo del caso al presentar una denuncia por amenazas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La información fue revelada por el periodista Carlos Jiménez, quien informó que Jessica López acusó a César Bono de enviarle audios intimidantes entre marzo y agosto. En estos mensajes, según la denuncia, el actor de Vecinos la amenazó con dañar a sus hijos y le advirtió sobre una sorpresita. En una publicación en redes sociales, el conductor destacó el contenido de las amenazas, que le dijo Yo soy una persona muy querida en mi país. Esta denuncia se suma a la polémica generada después de que César Bono, en una entrevista con TV Notas, describiera a Jessica López como una persona peligrosa que lo amenazó con un posible levantón. El actor, en una declaración fuerte, señaló El conflicto entre César Bono y Jessica López se hizo público cuando el actor recurrió a las redes sociales el 21 de noviembre para solicitar la ayuda de México en la recuperación de su propiedad en Whiskey Lucan, Estado de México. Leonardo Bono, hijo del actor, también reveló que ha sido blanco de amenazas en redes sociales, desde que el caso se hizo público, destacando la importancia de la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de su familia y lograr justicia en este complejo episodio legal. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que César Bono logre recuperar su propiedad? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo un juez explica cómo Shakira quiso ahorrarse 14 millones de euros en impuestos. En el siguiente video te dejo los detalles. ¡Suscríbete al canal!